Oye, Gabriel Alonso, esta es tu música, te lo dicen Los Senderos Soy un fanito que no tengo padre, ni a nadie en el mundo a quien poder confiar Soy un fanito que no tengo padre, ni a nadie en el mundo a quien poder confiar Con esperanza que cuando yo muera, allá en el cielo me lo dejo encontrar Con esperanza que cuando yo muera, allá en el cielo me lo dejo encontrar Y para toda la gente que recuerda, estos temitas ecuatorianos, te lo dicen un sabor Los Senderos Soy un fanito que no tengo padre, ni a nadie en el mundo a quien poder confiar Soy un fanito que no tengo padre, ni a nadie en el mundo a quien poder confiar Con esperanza que cuando yo muera, allá en el cielo me lo dejo encontrar Con esperanza que cuando yo muera, allá en el cielo me lo dejo encontrar Y para mi gente, allá en Jaramigo, un abrazo de corazón A la familia Vélez Nuestra música ecuatoriana, con mucho cariño Sigo solito yo por este mundo, tengo alivio a mi corazón Aunque la triste realidad de mi destino, voy por mi camino lleno de ambición No hay pena mayor que mi pena, no hay tristeza mayor que mi tristeza Quien me ayudará, quien me consolará, ante la triste realidad de mi destino Para que lo goce mi gente allá en Santa Rosa Toda mi gente ecuatoriana Para todos los que no tienen su madre viva Este es nuestro mensaje Tu grupo Senderos Aquel domingo triste cuando murió mi madre Estaba yo ausente, muy lejos de mi hogar Una llamada urgente de mi hermano muy triste Me dijo que mi madre acababa de expirar Una llamada urgente de mi hermano muy triste Me dijo que mi madre acababa de expirar Emprendí mi regreso muy triste y pensativo Pidiendo a Dios si el cielo tuviera compasión De mi que ella era huérfano y también de mi madre Que de este mundo ingrato por siempre se alejó De mi que ella era huérfano y también de mi madre Que de este mundo ingrato por siempre se alejó Cuando llegué a mi casa encontré a mis hermanos Llorando sin consuelo al fin de un ataúd Era una caja negra y ahí estaba mi madre Y sus ojos marchitos ya no radiaban luz Era una caja negra y ahí estaba mi madre Y sus ojos marchitos ya no radiaban luz Ahora existe en la tumba allá en el campo santo Donde duerme mi madre que solo me dejó Cuando le llevo flores yo la riego con llanto Y ante ella de rodillas yo le pido perdón Cuando le llevo flores yo la riego con llanto Y ante ella de rodillas yo le pido perdón P vaig a mi casa Y ante ella de rodillas yo le pido perdón